Bienvenidos a un nuevo programa de Avellaneda Informa. Le traemos un resumen con la mejor información de nuestra ciudad. En un teatro Roma repleto, el intendente de Avellaneda, ingeniero Jorge Ferraresi, le tomó juramento a los nuevos funcionarios que formarán parte de su gabinete. Además de esta renovación en alguno de los cargos del Ejecutivo Municipal, el acto sirvió para poner en funciones también a los consejeros escolares que fueron electos en las legislativas de octubre. Ha de reafirmar, reafirmar desde nuestra gestión, desde nuestro lugar, desde Avellaneda, el acompañamiento en la política nacional, al liderazgo de nuestra presidenta que sigue fortaleciendo y sigue profundizando este proyecto nacional para seguir avanzando en la inclusión, para seguir avanzando en lo que todavía queda por hacer. Donde quedan años de profundizar este proyecto, de plantarnos, cuando algunos planteaban el tema de transición, nosotros le decimos acá, Minga, Transición, Profundización del Modelo, y plantarnos fuerza para el administrante, para seguir avanzando en la inclusión del presidente, para seguir avanzando en este proyecto nacional. En el Consejo Deliberante de nuestra ciudad asumieron sus bancas los 12 concejales electos en las elecciones pasadas. Además, en la misma sesión fue electo por mayoría simple, como nuevo presidente del cuerpo, el concejal del Frente para la Victoria, Hugo Barrueco. Ocuparán las vicepresidencias los concejales Verónica Juárez y Damián Paz, mientras que Roberto Sicari seguirá como secretario del Consejo. Cerca de 2.500 chicos de escuelas públicas y privadas de nuestra ciudad participaron de la edición 2013 de los Juegos Intercolegiales. El intendente Ferraresi encabezó el acto de cierre, donde se entregaron los trofeos para los colegios más destacados en las competencias, que incluyeron disciplinas como fútbol, volei, handball y atletismo. Este tema del deporte tiene que ver, no importa el que gana, está todo el mundo que compite y le busca ganar, pero lo importante es la interrelación, lo importante es esto de encontrarse en una ciudad, que bueno, yo tengo hijos adolescentes y tienen el formato de un pueblo. Ustedes se conocen todos, chicos van a una escuela, se invitan a una fiesta, se invitan a otra, y la verdad que es tan bueno que eso sucede, nosotros en el deporte poder tener un ámbito más de participación. Como todos los años, la Municipalidad de Avellaneda realizó una cena con el objetivo de reunir fondos que le permitan seguir apoyando a los deportistas locales más destacados. Participaron decenas de atletas, además de una importante cantidad de empresarios de la ciudad, quienes con su respaldo ayudan a seguir impulsando sus carreras. El programa Aliento está destinado a impulsar y respaldar mediante ayuda económica y apoyo institucional la carrera de deportistas locales de alto rendimiento, quienes se destacan dentro de sus distintas disciplinas. Cerca de 750 jóvenes y adultos de Avellaneda recibieron sus diplomas como egresados del programa FINES de Terminalidad Educativa. Este plan de finalización de estudios primarios y secundarios está diseñado para brindar a jóvenes y adultos el apoyo y las herramientas necesarias para culminar sus estudios y así generar mayor inclusión y equidad. En el Teatro Roma se llevó a cabo el primer festival de tango y jazz juvenil organizado por la Secretaría de Cultura del municipio. El festival contó con la participación y apadrinamiento del maestro Hugo Marcel junto con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Avellaneda que dirige Mirta Soto. Recuerden que pueden ver esta Avellaneda Informa y todas nuestras emisiones anteriores a través de la web municipal, también en YouTube o de nuestra página en Facebook donde además nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias. Llegamos hacia el final de un nuevo Avellaneda Informa. Gracias por acompañarnos durante estos minutos con la mejor información de nuestro distrito.